Es que esta campaña de desprestigio forma parte de su forma de laminar las instituciones españolas. Es su objetivo número uno. Es que estas fotos son fotos de propaganda. Tienen la lógica de la propaganda. Todo lo demás es exactamente igual. Si el señor Junqueras, meses antes, en mayo del 17, ya confesó a un periodista muy conocido, además que lo ha dicho públicamente este periodista, por eso lo puedo decir, le dijo, bueno, no sabemos cuántos meses estaremos en la cárcel. Es una forma de actuar de propaganda. Ellos lo único que quieren es acabar con la legitimidad del Estado de Derecho Español en Cataluña. Lo que pasa en el resto de España, no nos enfademos como monos o como queráis, es exactamente igual. Con lo cual, yo aquí realmente echo en falta valor para cambiar nuestra democracia. Yo nuestra democracia creo que es una gran democracia, pero tiene unos complejos del 78 que parten, creo que en gran parte, de dar toda la voz de Cataluña al nacionalismo. ¿Os acordáis del grupo catalán? No, el grupo nacionalista catalán. Oiga, yo soy catalán y no soy un nacionalista. Yo creo que de esos complejos, de esos polvos, tenemos estos dos lodos en estos momentos de nuestra democracia. ¡Suscríbete al canal!